Los desheredados saben ayudarse entre sí. Ya lo dijo San Vicente de Pablo. Mis amigas, mis amigos, para mi esposa, para mis hijas, para mis hijos y por supuesto para un servidor, siempre es importante iniciar estos videos agradeciéndole a usted por verlos, por suscribirse a este canal y por supuesto por sus comentarios. Hoy vamos a platicar de un señorón del cine mexicano. Hablar de Andrés Soler es hacerlo sobre uno de los grandes, grandes actores secundarios. Algunos le llamarán coprotagonistas del cine de oro mexicano. Junto con sus hermanos y hermana crearon la famosísima dinastía de los hermanos Soler. Andrés trabajó en más de 200 películas y lo hizo con todos los grandes actores y actrices, directores, músicos, cantantes del cine mexicano. Incluso ya hasta más recientemente él todavía tuvo la fortuna de vivir hasta los años 70 y todavía trabajó ahí con Capulina, si mal no recuerdo, en 1972 en la película El hermano Capulina. Esto lo recalco porque él participó de todo tipo de personajes y lo importante es que siempre le gustaba al público. Lo mismo le hacía de malo, que le hacía de bueno, que le hacía de sacerdote, que le hacía de ranchero enojón, de qué más, bueno pues hasta de galán otoñal en aquella película que estuvo con sus dos hijos y que ellos eran galanes, ¿verdad? Bueno, él también. Bueno, en conclusión, todos los grandes famosos, así como Andrés Soler, así como usted, así como yo, llegará el momento en que tendremos que despedirnos de esta vida. Tengo entendido, dice el refrán, que de lo único que podemos estar seguros es de que de este mundo no vamos a salir vivos. Pero resulta que hay de muertes a muertes y la muerte de Andrés Soler realmente conmovió a todo México por las características que sucedieron. La verdad es que Andrés Soler nunca se casó, sí, pero sí tuvo muchos romances, algunos famosos como por ejemplo con Evangelín Elizondo, con Magda Guzmán, en fin, hay tanto que conocer y hablar de él que les invito para que veamos el siguiente video. ¿Qué fue de la inesperada muerte de Andrés Soler? Nadie podía creer lo que había sucedido. Francamente yo creí que se le moría. Sí, pero lo que él hace no lo hace nadie. Su nombre real era Andrés Díaz Pavia. Nació el 18 de noviembre de 1898 en Saltillo, Coahuila. Dentro de la época de oro del cine mexicano, no todo fue éxito y reconocimientos. También existieron algunos momentos dramáticos y lamentables, como el trágico final de uno de los más grandes actores de esa etapa, quien falleció tras un desmayo del que ya no se recuperó. Andrés Soler perteneció a una de las más exitosas dinastías de actores de aquella época, la familia Soler, la cual estuvo conformada por cinco de los ocho hermanos Díaz Pavia. Andrés fue el segundo de la dinastía y para muchos fue el mejor actor secundario de nuestro cine, donde dio vida a odiados villanos, a padres o padrinos regañones, a simpáticos don Juanes o a jocosos personajes de comedia. Y aunque su debut en el cine fue cuando tenía 38 años y sus hermanos ya eran reconocidos, rápidamente se abrió paso, convirtiéndose en un actor que era admirado por su fácil forma de hacer reír al público. Su debut se dio en la cinta Celos de 1936, junto a su hermano Fernando Soler, Vilma Vidal y Arturo de Córdoba. A partir de esa cinta inició una carrera que abarcó su participación en más de 200 películas, donde compartió créditos con todas las más grandes figuras, como Jorge Negrete, Pedro Armendariz, Mario Moreno Cantinflas, Germán Valdés Tintán, María Félix, Eulalio González Piporro, sus hermanos Fernando, Domingo y Julián y hasta con Pedro Infante. No te aflojes ni te aplijas, son las penas que tú tienes, las mismas que tuve yo. Entre las muchísimas películas en las que participó destacan Suprema Ley de 1936, Doña Bárbara de 1943, Lo que solo el hombre puede sufrir también de 1943, Bamba de 1948, El Gran Calavera de 1949 y Los Tres Alegres Compadres de 1950, por mencionar solo algunas. Además de brillar en la pantalla grande, Andrés Soler también tuvo una intensa actividad en radio y televisión. Todo esto lo llevó a ser un personaje reconocido en el gremio actoral. Además, fue uno de los miembros más activos de la Asociación Nacional de Actores, La ANDA. Gracias al éxito que llegó a alcanzar, logró fundar la Academia de Arte Dramático de la Asociación Nacional de Actores, a la cual se entregó por 19 años. De su vida personal, él mismo aseguró que no se había casado porque era un hombre muy ocupado, pues no había dejado de hacer película tras película. Literalmente lo dijo así, El hombre se casa cuando no tiene algo importante que hacer, y como yo siempre he estado muy ocupado, no me he casado. Aunque se supo que mantuvo algunos romances con varias actrices, como Magda Guzmán y Evangelina Elizondo, e incluso adoptó a una niña, Gloria Jordán. Asimismo comentó que era un coleccionador de figuras en forma de elefante, de las cuales había logrado reunir alrededor de 2,888 piezas y un aficionado de la cerámica. Aunque esa pasión llegó cuando era adulto, pues de joven disfrutaba de las fiestas bravas y pasar tiempo confrontando toros. Pero durante una fiesta taurina, un golpe lo obligó a olvidarse de ese gusto, pues uno de estos animales lo lastimó de gravedad. A los 70 años seguía trabajando arduamente en diferentes proyectos, como lo fue su última película llamada El hermano Capulina, estrenada en 1970. El 24 de julio de 1969, Andrés se despertó como cualquier otro día, desayunó y al poco tiempo se desmayó, cayendo de la silla en la que estaba. Tras ver que no volvía en sí, la persona que vivía con él recurrió a la Asociación Nacional de Actores para recibir apoyo médico. En cuanto llegó al hospital, comenzaron a hacerle pruebas, pues lo que parecía un desmayo ya había pasado a ser coma, pues no reaccionó de ninguna forma. El panorama no era el mejor, ya que por su edad iba a ser difícil sacarlo de esa condición. Durante todo ese día, varios compañeros, familiares y alumnos del actor acudieron a verlo, en espera de recibir buenas noticias acerca de su condición. Al día siguiente se dio a conocer que según los análisis realizados, había sufrido una trombosis cerebral. Lamentablemente, Andrés Soler nunca volvió del coma y falleció a los tres días de que se desmayó la madrugada del 26 de julio de 1969, tras una doble trombosis cerebral. Solo tenía 70 años de edad. Sus hermanos, sus amigos y el público que lo admiraba y quería, sorprendidos por la rapidez en que todo aconteció, no lo podían creer. Fueron Fernando y Julián Soler, dos de las personas que llevaron en sus hombros al féretro de Andrés en el Panteón Jardín. Por fin, Don Juan. Por fin se decidió usted a vivir, aunque sea los últimos años de su vida. Lugar en donde permanecería uno de los grandes del cine de oro mexicano. Bien, si deseas saber más de alguna famosa o famoso, escribe en los comentarios. Y si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima. ¡Gracias!